La propuesta nace en el marco de un curso que dimos por segunda o año consecutivo en la sede de Puerto Madryn, un curso de educación sexual integral, y una de las cuestiones pendientes que estaban dando vuelta era de qué modo quedaba estampado todo lo que pasó con el asesinato, con el femicidio de Diana Rojas. Entonces, entre las cosas que hacemos en el curso de educación sexual integral, hay un taller que es de artes visuales, que lo coordina Rosana Linari con Mariana Martín, y que la verdad que la gente queda muy contenta, muy impactada, muy involucrada con todo lo que pasa en ese taller. Al igual que otras cosas que también se hacen en ese curso, en otros talleres, pero ese en particular tiene un contenido de producción interesante. Entonces, cuando estábamos con ese taller, más o menos en el mes de junio, mayo-junio, surgió esa idea, cómo no podemos dejar plasmado un mural con la gente del taller, con las mismas profesoras que puedan coordinar la acción. Había un pedido concreto desde la institución, desde la comunidad universitaria, que tenía que ver con los amigos y las amigas de Diana Rojas, que querían trabajar en una actividad colectiva y hacer un homenaje a su amiga, pero que ese homenaje no fuera solamente, que fuera un homenaje a Diana, pero que también ayudara a sensibilizar respecto a las violencias que sufren las mujeres. Gracias. 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 Gracias.